El medallista olímpico Erick Bernabé Barrondo no fue sancionado por un año como lo dio a conocer un medio radial sino advertido. Se trata de la radio estatal TGW quien publicó que el atleta estaba suspendido por haber dado positivo en un control de dopaje. En una conferencia de prensa, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo aseguró que Barrondo no será sancionado por el supuesto resultado. Lo que realmente sucedió aclaró fue que el marchista no presentó a tiempo un papeleo sobre su paradero en los próximos tres meses y como consecuencia la IAF emitirá una advertencia. En una entrevista con Public News Erick Barrondo dijo estar dispuesto a someterse a una prueba de dopaje para demostrar que está limpio de sustancias ilegales. De acuerdo con el atleta, la aseveración de la radio estatal se fue demasiado lejos de la realidad. No me ha gustado tener manchado el historial, afirmó. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.